Música Mañana a las 6 y media en el Teatro Verdi Previo tenemos la misa con los graduados y con los sacerdotes y todos los familiares y todas las casas de Nazaret ¿Cuántos son los graduados? 75, de los cuales 12, 13 son mujeres y lo otro significativo es que entre el grupo de Rafaela y otra casa más gradúa 15 pibes que son entre 13 y 17 años, o sea, adolescentes Así que bueno, estamos celebrando y festejando 75 van a venir los acompañantes, familiares va a estar de bote a bote el Teatro Verdi Tal cual, esperemos que sí, que nos acompañen pero sí, siempre la expectativa es en general se llena el Verdi esta es la graduación número 25 y desde que empezamos, que éramos 100 personas en la misma Nazaret lo hacíamos acá en la Casa Central en San Pedro, acá en la Casa San Pedro ahora llenamos el Verdi Te quedó chico el estadio llenamos el Verdi, sí, sí, sí y bueno, qué más que celebrar hacer trascendente un hecho que es importante desde lo individual y desde lo colectivo desde lo comunitario nuestro como familia Nazaret para las familias de los pibes y es la confirmación de 75 proyectos de vida o sea, que no es poco Ahora, ¿cómo se determina o ustedes determinan que una persona está en condiciones de graduarse? Cuando mejora su calidad de vida o sea, te lo resumo Parámetros Son muy... Cuando tiene un proyecto de vida estable donde pudo restaurar o construir vínculos familiares, sociales tiene un compromiso con su educación con su actividad laboral ¿Puede adaptarse a las pautas a la convivencia y a las pautas que hay en la casa? Puede adaptarse a las pautas que hay en la casa y puede adaptarse activamente en un rol comprometido con la sociedad Esas son las cuestiones que tienen que ver Cuando alcanzó una espiritualidad madura esto no quiere decir religiosidad sino que tiene una relación con lo trascendente y con su ser y con los demás no tóxica Cuando sostiene una relación o interdependiente con el otro cuando puede crear y construir su proyecto de vida ahí definimos que esa persona está preparada luchó por su vida vino del dolor y del sufrimiento y lo pudo transformar Bien ¿Recordamos la convocatoria entonces para mañana? Mañana primero la misa en Parroquia San Pedro 5 y cuarto y después de ahí nos vamos al Verdi a aproximadamente 6 y media 7 menos cuarto empieza el acto de graduación muy emotivo los asistidos van a testimoniar de forma grupal va a haber entrega de medallas diplomas, etc. y bueno palabras de familiares palabras de miembros del equipo como protagonistas de todo este proceso de estos 75 proyectos de vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!